Y estamos aquí sentados a la mesa con Miki Leanes 90.1 FM Dina Guapi para que podamos empezar a hablar de esto que está sucediendo acá a la vuelta, ¿no? Miki, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Acá a la vuelta? Acá nomás, acá al ladito. ¿En dónde? En China. Ah, bueno. No es China y Estados Unidos, es China. En China. En la República Popular China. ¿Con quién vamos a hablar? Está ahí nuestro envío especial, que ya nos hizo la gamba una vez en el Mundial de Brasil, que fue a ver el Mundial de Brasil, estuvo con los jugadores y tal. Sergio Andrioli, vecino de Dina Guapi, de hace un montón de años. Un montón de años. Buen día, Sergio, Miki y Jorge, te saludamos desde dos radios, en Duplex, trabajando la 90.1 FM Dina Guapi y la 107.5 FM Millennium Patagonia. Mira, contanos un poquito, porque en la previa nos decía que ahí estás con más de 30 grados. Sí, estamos en el verano acá de Asia y, bueno, hace días que hay bastante calor, estábamos con 32, 35. Ahora, bueno, refrescó un poquito porque ya es de noche, son las 11 y moneda de la noche y, pero bueno, nos bajan los 28 grados. Bueno, nada, disfrutá un rato por nosotros ahí en principio y no te vamos a robar demasiado tiempo, vas rumbo, supongo, a tu cena y después al descanso, pero venís del partido. Recién salimos del estadio, la verdad que, bueno, sensaciones emocionantes, un partido muy, muy parejo. Por suerte, bueno, definió mejor Argentina, pudimos ganar y, bueno, ahora pasamos de ronda rumbo a Follam, donde, bueno, los rivales empiezan a complicar quizás un poquito, en principio había tocado una zona medianamente accesible para Argentina, estaban los cálculos que saliera primero de grupo y, bueno, por suerte pudo salirlo. Y ahora, bueno, nos toca Polonia y Venezuela, que le acaba de ganar al local, a China, dejándolo afuera, ¿no?, del rumbo para las medallas. Este Mundial de Básquet está mostrándonos que, si bien pasó la generación dorada, quedó uno solo de esa generación dorada, que es Escola, la muchachada está rindiendo y mucho, ¿no? Sí, y bueno, es una transición que hay en la selección argentina, pero bueno, con jugadores de bastante renombre, jugadores que están triunfando en Europa, Caso Campasso, la Provito, la que fue elegido el jugador de la temporada de la Liga de España, una de las ligas más fuertes del mundo, bueno, Garino, Bildosa, son chicos que, bueno, si bien son jóvenes, están jugando en las mejores ligas del mundo, lo están haciendo muy bien, pero bueno, es un proceso de recambio, de generación, y lo tenemos a Escola, por suerte, como abanderado, como guía, y la verdad que emociona verlo jugar, ver transmitir esa pasión a los chicos, a los más jóvenes y demás. Quería consultarte con relación a lo que viste en general, al rendimiento de los demás equipos, y los candidatos más firmes a quedarse con este Mundial. No, bueno, el Mundial está muy parejo, todos los partidos terminan apretados, o sea, sacando, bueno, partidos lógicos, ¿no?, de potencias que tendrán que ganar contra selecciones de menor jerarquía, o menor talla, o que empiezan recién en este camino de los Mundiales, pero está muy parejo. Candidato, bueno, Serbia, Francia, Australia, obviamente Estados Unidos, y cómo no ponerle una fichita a Argentina, ¿no? Te voy a dejar con Miki, que debe tener otro tipo de preguntas que hacerte. Sergio, calculo que no es una sorpresa verlo a Luis Fascola, como está en la selección, pero que no solamente fue un jugador para rellenar, para hacer grupo, está rindiendo como los mejores de Argentina. No, bajo ningún concepto es para relleno. Es el jugador emblema de la selección. El partido anterior fue elegido, o sea, la remontada que tuvo Argentina fue en mérito de él, fue elegido el jugador del partido, hoy también en pasaje del partido tuvo mucho que ver en sacar una ventaja, y bueno, como te digo, o sea, no solamente el que hace puntos es el mejor jugador, sino que hay todo un trasfondo de situaciones, de estar de unión de grupo y demás, que hace que Luis Fascola sea el líder de este equipo. ¿Hay acceso entre jugadores y aficionados, ya que no hay demasiados aficionados ahí en China y de Argentina? ¿Se acercan los muchachos? ¿Se tienen una atención, un saludo con los argentinos? Sí, 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 la verdad que se quedan, están cerca del público, sí, sí, o sea, creo que ellos también entienden la distancia en la que estamos, o sea, los fans que vinieron, que pudieron acceder y demás, y sí, 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 siempre, eso siempre. Te llevo un ratito al partido, que me quedé en casa a verlo hoy, para poder charlar con vos, un partido raro, ¿no es cierto? Unos primeros tres minutos que ninguno de los dos equipos pudo sacar un punto, Argentina empezó a meter, metió tres, al toque nomás Rusia otra vez empezó a meter, se fueron abajo, a no ser el triple S de Campas en el último segundo, nos hubiéramos ido a siete puntos, después una remontada, la ida y venida, es un partido muy irregular, ¿no? Y son partidos de mundial, la verdad que, y más sobre todo que se jugaba el primer puesto de la zona, y los dos equipos estudiándose mucho, a tratar de ir a lo seguro, a cometer los menos errores posibles, y la verdad que Argentina entró, no entró mal, a mí no me disgustó cómo entró, la verdad que no tuvo quizás ese toque de suerte para que el balón entre, pero rotó bien el balón, o sea, jugó bien, y le faltó un poco de suerte, como decís vos, después se vino Rusia encima, pero, en mi punto de vista y lo que yo veo, que el equipo de Argentina es uno cuando se pone a defender duro, agresivo e intenso, y es otro cuando se relaja, ¿no? Sí. Y la realidad que no tenemos talla física, Argentina no la tiene, no la tiene talla de envergadura en jugadores desde lo físico, y si no defendés agresivo te pasan por encima, y te sacan 10, 15, 12 puntos en un ratito nomás. Sí, llamó la atención. Entonces, bueno, hoy se demostró un poco también eso. Sí, llamó la atención hoy porque jugamos contra uno de los equipos más altos que hay, y la diferencia de rebotes a favor de Argentina, tanto en ofensiva como en defensiva, fue grande. Sí, sí, eso también nos llamó la atención a todos en el estadio, ¿no? Que, bueno, que cargaron todos al rebote, que fueron todos arriba, y eso sí, nos llamó. Y, bueno, es un punto clave, ¿no? El que maneja los rebotes quizás tiene doble chance de tiro, doble chance de lanzamiento, se incrementan las posesiones, el número de lanzamientos al aro, y, bueno, los porcentajes suben. Pero, te vuelvo a repetir, o sea, para nosotros lo que vemos un poco el basque es así, esta Argentina necesita de eso, de estar agresivo en defensa, poder correr la cancha, poder sacar contragolpes rápidos, y, bueno, y desde ahí sale el ataque. Una mención especial, creo yo, también a todos los equipos hispanos, ¿no? A los equipos americanos. Estados Unidos, sudamericanos como Venezuela, Santo Domingo, Puerto Rico, Brasil, Argentina, todos en cuartos. Están haciendo un excelente mundial todos. La verdad, estamos contentos por eso. Hay que poner en valor los entrenadores argentinos, ¿no? Hay, estamos con cuatro selecciones de entrenadores argentinos. Eso habla un poco también de lo que es nuestro país en este deporte, y la calidad de los entrenadores. Y respecto a, bueno, a lo que es los países ahora sudamericanos, nosotros vamos a empezar a pelear contra ellos también, porque este mundial, al revés de otros mundiales, da plazas directas para los Juegos Olímpicos de Japón del año que viene. ¿Cómo se regula eso? Por continente, los países que quedan más arriba en el mundial, a América le corresponden dos plazas, a toda América. O sea que los dos que queden más arriba van a ir directamente sin un pre-olímpico, una pre-clasificación, Europa lo mismo, y bueno. Y después empieza lo que es la clasificación para los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, ahí hay... Así que es importante quedar arriba. En el mundial es importante, en este mundial es importante quedar arriba de los equipos americanos, ¿no? Sí, sin duda. Y las federaciones y la... No sé cómo es, y la CONCACAFAR sudamericana tiene que hacer algo como para que haya más cupos, ¿no es cierto? Porque se lo está mereciendo ya a Sudamérica. Sí, la realidad es que, bueno, que son siempre 16 barra 18 equipos, y peor la tiene Europa, que lleva dos equipos nada más, o dos selecciones, y bueno, ahí hay potencias realmente como Serbia, como España, como Francia, como Alemania, como, bueno, que se recontramatan por esos dos lugares, ¿no? Sí, también. Pero es el problema de ellos. Tal cual. Pero no, bueno, nosotros estamos, yo creo, mirá, sacando el fanatismo, sacando las ganas de que Argentina esté lo más arriba posible y demás, nosotros estamos en un proceso de recambio, nosotros estamos con una selección joven, apostando a futuro, apostando quizás a Japón, y yo creo que llegar a cuartos, y bueno, ni hablar pasarlo, sería un excelente mundial para Argentina, ¿no? Sin duda, sin duda que sí. Bueno, Sergio, el próximo partido creo que es el viernes con Venezuela, que le ganó a China, sorprendentemente, y capaz que te hacemos un toquecito para que nos vayas contando cómo va todo esto, y de paso que le mandes un saludo a la familia. Dale, sí, sí, dale. Bueno, sí, el próximo es Yasen Foshan, mañana estamos saliendo para allá, está a mil kilómetros, nada, todo acá, trenes de alta velocidad, la verdad que venir de Beijing acá a Wuhan, mil trescientos, mil doscientos y pico de kilómetros en un tren en tres horas y media. Ah, bueno. Algo increíble, algo increíble, y vas adentro del tren y te pedís un café, o te tomás un café y ponés el vaso en la mesita, y parece que va caminando el tren, algo, viste, que va así. Y mirás el cartelito y va a cuatrocientos kilómetros por hora, ¿no? Una locura, pero bueno. Impresionante. Son esas cosas que hay acá en China. Así que, bueno, el próximo partido ya nos mudamos a Foshan, y ahí son dos, Polonia-Venezuela, y bueno, si sorteamos esa fase ya entraríamos a cuartos de final. Buenísimo, Sergio. Y si no, seguiría jugando Argentina por otros puestos de más abajo, ¿no? Sin duda, vamos a ver el paso a paso, como dice. Yo te mando un beso, que te dejo con Jorge, que te saluda. Bueno, Sergio, la verdad... Gracias, Miki, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por este primer contacto. Vamos a seguir con estos duplex de FM Millennium Patagonia y de FM Dinahuapi. Así que vamos a estar intentando estas comunicaciones. Te vamos a robar por ahí un poquitito de tiempo de sueño, porque después de las doce de la noche, mirá, allá son las once, casi once y media ya, ¿no? Acá son las doce, once veinticuatro. Once veinticuatro, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo muy grande y gracias por estas comunicaciones y gracias por acompañar al seleccionado argentino. Dale, Jorge, un abrazo a todos. Saludos a todos los vecinos de Dinahuapi y a mi familia. Gracias, chau, chau. Ahí estábamos, entonces, conectados en forma exclusiva con China. Acá a la vuelta, como decía Miki recién. Miki, digo... Un lujo tener un corresponsal. No, digamos cuánto nos vale. ¿Cuánto cuesta? No, olvídate. Pero no importa, vos dijiste que te hacías cargo vos. Sí, pero igual cuesta. Ah, bueno. Cuesta mantener el WhatsApp funcionando, dijo. Che, nos vamos a ir. Estuvimos hablando de deportes como nunca. Yo no puedo hablar de deportes porque a mí me dicen ojota. No sirvo para ningún deporte. Y me acuerdo que la única vez que quise jugar a algo, creo que fue a la bolita y perdí también. Así que no, no. Te lesionaste el dedo gordo. Sí, sí, señor. El dedo gordo se me lesionó. Miki Leán es el responsable de FM Dinahuapi 90.1, con los que hacemos duplex cada mañana, de lunes a viernes.